¿Cómo te llamas amigo? Ah, hola señor, soy Timmy Ok, pues déjame contarte una historia Pequeño cara de culo Pero le acabo de decir que soy CARA DE CULO Ahora cállate y déjame comenzar Todo comenzó aquí, en el Pong El primer videojuego en la historia Todos chilean con sus amigos en la tarde, jugando esto, pasándola tranquilos Hasta que alguien decide Ese hombre era UN DRAIJA Aunque realmente no sabemos en qué momento nació el primero de esta especie Quizá podría ser Billy Mitchell Quien llegó al puntaje perfecto en Pac-Man Pero después se supo que lo hackeó ¿Pero eso qué tiene que ver con For... ¡Cállate, cara de culo! Ahí vamos Entre 2012 y 2017 A alguien se le ocurre una de las ideas más brillantes de la historia Una idea que nunca falla Copiar otra idea buena Entonces alguien juntó Call of Duty Zombies con Minecraft Solo algo legendario podría salir de esta combinación Y es salvar al mundo Después de 6 años de desarrollo hicieron una cosa lamentable y aburrida Yo para no verme tan mal lo resumiré en que es una cagada ¿Está claro? Está bien Pero entonces decidieron tener la segunda idea más brillante de la historia Una idea que nunca falla Copiar otra buena idea Los Battle Royale estaban de moda con PUBG y así nació Fortnite Battle Royale Esconderte en arbustos Hacer Skybase Matar a tus amigos ¿Qué estás esperando? 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 Entonces el otro día ¡Ey! ¡Señores! ¡Señores! Lamento informarles que hay que hacer una retirada táctica ¿Por qué? Acabo de ver un wey con la sombrilla de la victoria ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me la cuentes! ¿Qué estás esperando? Este fue el primer Tryhard de Fortnite Y a menos que ibas en una piedra O te guste demasiado la piedra Al punto que no pueda recordar tu nombre Viva la piedra, banda Ya debes saber lo que es un tryhard Aún así, te explico en esta Explicación para gente sumamente pendeja como yo Viene del inglés tryhard O sea, intentar mucho Por si estudiaste en el Conale Es un jugador perfeccionista que le mete demasiado esfuerzo y concentración a mejorar O hacer algo que en ocasiones no requieren de tanto esfuerzo Y sufren si no lo logran ¿Cualquier güey que se esfuerce entonces tryhard? ¿En estricto sentido? Sí ¿Es malo esforzarse en un juego? No Todos pueden practicar y mejorar ¿Los tryhards ganarán algún día algo? Lo más probable es que no Tienen una pica fresa en Ernix Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno Solamente juegan mejor que tú y su originalidad es nula Fin de la explicación para gente sumamente pendeja como yo Bien, continuemos Temporada 2 ¿Quién iba a tener su calza sola para lootear? El güey con la skin del caballero negro Y el güey más tryhard de la historia era Mr. Green Este güey sabía disparar y... Y ya, eso es todo Temporada 3 El güey de la skin de John Wick era temido Y cuando cambiaron la construcción comenzaron a nacer nuevos tryhards Mead, el mejor constructor de la época por poder hacer esto Y cómo olvidar a Alex Rami Gaming Un güey de Playstation que tenía el récord de más wins del mundo Y solo llegaba y se plantaba en su casita Y fin Temporada 4 Ahora los tryhards deben aprender una nueva estrategia Doble pump La construcción comienza a evolucionar A rushear con dos rampas Hay un nuevo mejor jugador del mundo Que la está rompiendo en todas partes Ninja Y encima streamea a miles de personas Lo que hace que los niñitos hagan... Cosas Nuevos tryhards nacen Daekwon, Hamlins, Nick Merck, Sextro y los güeyes de Liquid 72 horas Poach, Chop Temporada 5 Se acaba el meta del doble pump y empieza el de los subfusiles Prepárate para güeyes con 5 Tommy Gons en su inventario que llegan y dicen Y aquí nacen los primeros clanes legendarios TSM recluta a los 4 clásicos Daekwon, Mead, Hamlins y... A este güey lo correrían al poco tiempo por ser una cagada Hundred Thieves con Nick Merck Liquid con los güeyes de Liquid Y los hispanos no se quedan atrás Los primeros dos clanes famosos son Zayanic de CJ Man Por cierto aún sigo sin saber cómo se llama esa canción Así que si alguien se la sabe Coméntela y de paso te suscribes Si nos sigues en las redes Seguimos El otro clan legendario era Divinity De X-Dubes Todo el mundo quería entrar Y en la temporada 6 vendría uno de los cambios más importantes para los trykards Cref anuncia Heretics Y para entrar tienes que hacer un video de tus jugadas Y los títulos bien pendejos como Heretics Me presento Heretics aquí el mejor jugardón de México Heretics Como me mame el pe... Así comienzan los primeros montajes Los gringos no se quedan atrás El youtuber Macrimi comienza a hacer montajes de trickshots con el nombre Macrimi XD Entonces accidentalmente crea el clan XD Y todos suben montajes de trickshots XD Los más trykards eran los que intentaban entrar a esos clanes Y los no tan trykards pero que igual dan miedo enfrentarte a ellos Se ponen en su nombre clanes a los que obviamente no pertenecen O estarían en la División 69 Face Malandril DB Calamardo TTV Carlos Juan Magán XD Y en esa época pasaría algo inimaginable Alguien pudo matar al mejor jugador del mundo Imposible Como si el wey tuviera la obligación de nunca morir Pero no solo lo mató Lo humilló Tifu Y así se corona como el nuevo mejor jugador de Fortnite Y sería de los primeros fichajes de Face Junto con su dúo Clousey, Nate Hill y otros más Todo va avanzando normal y bien hasta que en la temporada 7 se crea el modo creativo Y con materiales infinitos al estilo de Minecraft Seguro íbamos a ponernos a hacer estatuas Barcos Casas en laguna Mini jue... Eso no me lo esperaba Mongra alimenta los 90 grados Todo lo empiezan a hacer En la temporada 8 se crea arena Al inicio era un modo competitivo serio Pero después ya no En la temporada 9 viene la copa del mundo Todos luchan por clasificar Se crea el equipo Timbers quien picha Yelty Búha gana la World Cup aunque no hizo el Búha cogelón Pero tranquilos porque su papá Si hizo el Búha cogelón Se vuelve noticia internacional Y todos los niños de cualquier lugar del mundo piensan Cielos viejos Si que puedo ganar un buen fajo de billetes Jugando a este juego de disparos en mi dispositivo móvil Demonios Debo esforzarme un poco más viejo Cualquier güey En cualquier lugar Y así viene el crecimiento de los Strikers Aquí la gráfica Iban bien bien Crecieron normal Ritmo normal Y de la nada Huevos bro Crece mucho ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cualquier güey con suficiente tiempo Podría entrar en creativo Tres horas al día y practicar Y la práctica hace al maestro Eso Y forma y media de torneos hasta por el culo Todos empiezan a mejorar muy rápido ¿Qué produce esto? Varias cosas Uno Metan bots a partidas públicas Dos Crean un emparejamiento por habilidad Que funciona como el culo Tres El modo arena definitivamente ya no es competitivo Solo es una pública Donde no hay bots ¿Está claro? Cuatro Mientras más pros haya Más pros hay Déjame te explico Si un pro empieza a crear videos Y explicar cómo mejorar y así Más gente va a querer ser pro y mejorar Y así comenzó una plaga de Tryhards Cinco Nace Faceway Un juez que revoluciona la construcción completamente Y así Hay Tryhards En todas partes Nuevo capítulo ¿Qué cambia aquí? Varias cosas Pero para los Tryhards Porque en el mapa No cambió ni madres Uno Muchos montajes con canciones nuevas famosas Dos Comienza lo que serían las Skins Tryhards en especie Skins conocidas universalmente Por ser usadas por güeyes Que les mama chupar Gente que juega muy bien La primera de todas oficial Fue la futbolista en la temporada 6 Por ahí Pero de esta nueva etapa Fue la Aura Luego la Crystal La Maniac Y la Siren Si Como la canción Luego las Comepijas Las demás futbolistas Y así Tres Por alguna razón La gente se vuelve más presumida Ahora en tu nombre Debes decir algo sobre ti Pablon 60 Hertz Vas a 60 Hertz L2R2 Pussy Magnet Juegas en control Ves Telmex Player Eres el mejor jugador de Telmex Tú me entiendes Más tarde sale una escopeta Que revoluciona el meta Así es La escopeta de dragón Porque solo matas Si estás literalmente Al lado del enemigo Casi casi Metiéndole el cañón por el culo Entonces tenías que encerrar A la gente en cubos Para darles bien Y así Sin querer Se crea el país control ello Y por alguna razón Los montajes dejan de llamarse montajes Y se llaman highlights Nacen los nuevos 3RTUROS Day Tyson Moz Se crean nuevos equipos convictivos Centric TNG 33 Falcon Y muchas empresas Empiezan a apostar en los videojuegos O sea hay un equipo competitivo De la América Wey De la América De Chivas De Manchester City Del Tec de Monterrey Ya falta McDonald's O Telmex No para oficialmente Y aquí estamos ahora Con weyes clipeándote para Tik Tok Weyes llamándose On Tik Tok On Instagram Te matan y te hacen un Tik Tok Y así los trykars siguen creciendo Pero nada más trykars Que el wey que va a la tienda Y pone el código Y así los trykars siguen creciendo